Módulo 6. Digitalización de fichas. Tenemos un respaldo de esa misma información para posteriormente tener un mejor control tanto de los contribuyentes como de registro de la municipalidad. Anteriormente en las municipalidades se contaba con una versión anterior a esta versión que tenemos actualmente. Antes era una versión 1.32 en un tipo de base access. La actual está en un tipo de bases SQL. Las configuraciones que aparecen en el manual de la ficha digital aparecen explicadas con lo que es la versión anterior. En el módulo actual, en el programa SAP, lo hacemos en la pestaña Catastro, en el menú Parámetros. Aquí tenemos, está compuesta por seis. Primero, los datos de la municipalidad, el factor de modificación, la concertación, lo cálculo de los pesos, los terrenos de esquina y los pisos adicionales. Vemos que en el factor de modificación existen dos opciones. Una que el sistema nos calcule el factor de modificación por placela típica y otra que nos calcule el factor de modificación por topografía. Lo que es la concertación, existen dos tipos de concertaciones, una que es urbana y otra que es rural. Dependiendo del tipo de proceso que se haya llevado, nosotros hacemos la selección aquí, por impuesto, por valor tasado y por ninguno. El cálculo de los pesos también tiene las dos opciones, que deseamos que el sistema nos calcule los pesos al ingresar los datos y la otra es que nosotros los ingresaremos manualmente, la segunda opción que tenemos activada acá. Los terrenos de esquina, entonces aplicamos un porcentaje acá, del que va a aplicar el predio automáticamente en el cálculo, cuando es de esquina. Y los pisos adicionales, entonces aquí los tenemos en cero y llevan un porcentaje en base a la primera planta, segunda planta, tercera y cuarta planta que tenga. Los cambiamos y le damos a aceptar. En la configuración inicial, para poder ingresar las tablas de valores en cada municipio, nos vamos a la pestaña, tablas de valor, en la ventana costos unitarios. En esta ventana aquí están todos los costos unitarios según las tipologías constructivas de las edificaciones. Desde una familia de madera y ranchos de tabaco, madera, hasta el último, lo que son edificaciones. En esta parte de acá nosotros vemos que nos refleja lo que es el uso, aquí la clase de material, si es de adobe, el bloque de concreto, madera o adobe. En la parte de lo que es las calidades en las que sigue y aquí el costo por metro cuadrado. Si queremos modificar una de esas, nos colocamos en ella, le damos modificar y luego acá ingresamos el valor y le damos ok. Ok, aparte de las edificaciones también están los valores de los detalles adicionales. Nos vamos a la misma pestaña, tablas de valor, a la ventana, detalles adicionales y luego están tres opciones. Los enchapes, cercos, escaleras, pavimentos, mezanines y tabla de factor costo básico unitario. Esta tabla de factor costo básico unitario son las que utilizan para lo que es el porcentaje aplicado al Porsche. Un detalle adicional, vamos a entrar a la ventana, a la pestaña y aquí va por código, nombre del material y el costo. Y aquí al igual al otro anterior, lo seleccionamos, le damos modificar, el valor, ok. Así lo hacemos simultáneamente con todos los valores que tenemos en la tabla hasta llegar hasta el final. Este es el código del detalle, el nombre del material y este es el costo. En esta pestaña de tabla de valor también tenemos una opción acá que es muy importante para lo que es la selección de la parcela típica. La base de datos por default solo trae hasta 300 metros cuadrados. Si una parcela típica es mayor de 300, nosotros la vamos a agregar en esta ventana de aquí. Únicamente le vamos a dar insertar y le vamos a escribir parcela típica en estudio 350, factor 1.0. Le damos ok. Entonces ya revisamos, aquí ya no nos aparece 350. Cuando se hace el procedimiento de actualización de valores, según lo dice la ley, en los años terminados en 0 y en 5, después de la concertación nosotros ingresamos los parámetros establecidos después del cabildo abierto en esta pestaña que es tabla de concertación. Existen tres opciones, tabla de concertación sobre el impuesto, valores concertados de edificación y valores concertados del terreno, que esta ya es concertación al valor tasado del terreno. Y esta es una concertación sobre el valor tributable. Ahorita vamos a ingresar la ficha urbana en el modo de catastro del SAF. El primer paso que hacemos para poder ingresar una ficha en el SAF es registrar la propiedad. Para registrar la propiedad nos vamos al menú catastro, registro de propiedades. Luego procede irnos a la opción de nuevo y ingresar la clave catastro. Aquí nos aparece lo que es la opción de la identidad. Aquí es muy importante porque el propietario debe estar ingresado como contribuyente natural en el módulo de administración tributaria. En este caso ya lo tenemos ingresado. 10.04.1960.00164. Tabulamos y nos aparece el propietario. Confirmamos con la ficha. Oscar Tanilo, Solorzano Rodríguez. Luego ingresamos la dirección. Luego procede y nos consulta si quiere decir ficha urbana o ficha rural. La ventaja de este módulo de catastro de la nueva versión es que ya tiene la ficha rural para poder ingresar acá la opción en el mismo módulo. Luego tabulamos. Tabulamos hacia adelante. Y escogemos el barrio, el barrio del centro. Aquí nos pide una opción de último año, último periodo facturado. Entonces tenemos que tener ya buscado en la base de morosidad de este propietario a ver qué año pagó. Este año él ya pagó los impuestos del año 2008. Entonces vamos a colocar 2008. Está la opción si habita el propietario. Y en este caso nos dice que el propietario no habita. Luego de haber registrado la propiedad, entonces ya entramos a la opción de lo que es el ingreso de la información. Buscamos la propiedad en el icono de las dos manitos. Luego dejamos la opción por número de identidad porque es el más rápido de accesar. Entonces escribimos 1004. Y aquí en esta parte de acá nos despliega ya todos los propietarios que inician con 1004. Fácilmente no tengo que escribir todo el número de identidad, sino que yo solo busco a don Oscar Danilo. Y es este señor que aparece en esto de aquí. Le doy doble clic en él y automáticamente me lleva al registro de todas las propiedades que él tiene. En este caso la propiedad que estamos ingresando es la 1621. Yo hago 41, 3, bloque 40, predio 35. Lo escogemos y ya nos aparece ya lo que es estos datos que fue lo que ingresamos nosotros cuando registramos la clave. Para poder ingresar los datos ya en la ficha, lo que contiene en la ficha análoga o en la digital, no nos debemos de olvidar de darle clic en insertar. Ya que si nosotros empezamos a ingresar datos acá y no le damos clic en insertar, entonces prácticamente el trabajo que habríamos hecho en ingresar los datos sería en vano. Bueno, entonces ahorita vamos a iniciar dándole clic en insertar. Y ya estamos ya para poder ingresar los datos en la ficha. Entonces ya ponen maquinaria, colocamos cero, no existe, que es en esta parte de acá. Estatus tributario es 3. Código de propietario, particular individual, es una persona natural. El uso me dice que es uso residencial. Su uso, una familia. El código habitacional me dice que es 2. Estos dos códigos son vinculantes porque es lo que aplica lo que es la exención de los 20.000 lempiras, que según el artículo 76 de las municipalidades dice que los propietarios que habitan su propiedad tienen derecho a 20.000 lempiras de exención. Luego en el registro de la propiedad solo seleccionamos Santa Bárbara. Estos datos de acá, en la ficha no los encontramos, tenemos una observación que dice que no presentó documento de la propiedad. Entonces los datos de la escritura y todo no los llenamos porque no tuvimos acceso a ellos. La ficha catastral para ingresar los datos tiene cuatro pestañas. Una es datos generales, la otra es delineación, datos del terreno, descripción de la edificación y colinantes para balú. En la ficha de datos generales metemos todos los datos que son generales de la propiedad. En los datos de delineación, datos del terreno, los datos del aspecto de naturaleza jurídica y los datos del terreno, los servicios públicos y el control de edificación. En la descripción de edificación ingresamos todo lo que es la parte de atrás de la ficha donde están todos los elementos constructivos de la edificación para poder encontrar la calidad. En colindantes y datos para balú, ingresamos los colindantes y lo que es los datos para balú de edificaciones. De acá es donde hace el cálculo, el programa para encontrar el valor catastral. Vamos a ingresar ahorita los datos de delineación del terreno. En este caso vamos a iniciar en esta parte de la ventana de la ficha, en propiedad horizontal. La ficha no tiene ningún dato acá, por lo tanto vamos a dejarlo así como está. En propiedad de provincia indivisa también no tenemos datos porque es un solo propietario. En control de edificaciones sí tenemos datos. En número de edificaciones dice que hay una edificación. En número de grupos, un grupo. Número de edificaciones especiales, cero. En número de sótanos, ceros. Porcentaje de extensión, cero. Número de edificaciones habitadas, si es cuando el propietario vive, en el caso aquí no tiene. Porcentaje de habitación, cero. Fecha de cálculo, 22-01-2009. Luego nos pasamos a esta parte de acá, lo que es naturaleza jurídica. En la ficha solo tiene seleccionado la opción ejidal. Esta parte de acá no la tiene llena porque como no encontró escritura, no le dieron datos de escritura, no podemos definir si es dominio pleno, ocupación o lo que tenga. Entonces lo dejamos en blanco. En esta parte de área es cuando tiene datos de escritura. Luego pasamos a la que sigue a la derecha, que dice fecha de adquisición, mototransacción, y es cuando tiene escritura, tampoco tiene datos. En la parte del delineador, sí tiene. Aquí dice que el delineador es Wilson Borjas. Y la fecha de delineación que tiene es el 22 del 10 del 2009. Después de escribir el dato del delineador y la fecha, procedemos a escribir la observación que trae en la ficha. Está abajo también del delineador. Entonces dice, no presentó documento de la propiedad. Lo escribimos ahí. Y ahí nos trasladamos a lo que es los datos para evaluo del terreno. Y iniciamos con lo que es la parcela típica, que ya está dada para todo. Entonces tenemos el dato que son 300 metros. Esta parte de la típica es un cálculo afuera, en la ficha no lo refleja, así solo refleja el factor. Ya lo tenemos ya definido. 300. Seleccionamos 300. De ahí nos aparece esta opción, que el terreno es de esquina o no es de esquina, entonces no es de esquina, por lo tanto lo dejamos deseleccionado. Luego nos vamos al valor básico, dice que son 50 lempiras. Luego el área, 2407.50. Y tabulamos y el factor nos aparece automáticamente, igual a este, 737. El frente dice que tiene 72.26 metros. Y ahí nos vamos a lo que es la parte de lo que es ocupante y renta mensual. Aquí donde dice ocupante y renta mensual, entonces vamos a seleccionar la opción. Si es el propietario, baldío, inquilino o deshabitado. En este caso, el propietario no vive, pero le alquila a don Pedro Ríos, entonces es un inquilino. Nombre del ocupante, entonces vamos a escribirle, don Pedro Ríos. Esto es muy importante escribirlo porque si el propietario no estaba, en el momento que vamos a medir, por lo menos traemos el dato de don Pedro Ríos y él se da cuenta que el inquilino nos autorizó poder ingresar a la propiedad. Luego procedemos a ingresar los servicios públicos, que están en el orden según cómo están las codificaciones. Aquí dice que hay agua, seleccionamos. Hay alcantarillado también, hay electricidad también, hay alumbrado público también, hay teléfono y hay calle. En esta opción es muy importante no saltarse el paso y ir a seleccionar el tipo de calle que aparece en el colindante. Entonces aquí seleccionamos que es cuatro calles de tierra. De ahí donde dice nos vamos a lo que siga, será no tiene y si tiene tren de aseo. En la opción de futuras revisiones, en construcción total, en la ficha está en blanco y en construcción parcial está en blanco, por lo tanto lo dejamos en blanco. Luego pasamos para arriba a la siguiente pestaña. Aquí es donde vamos a ingresar todo lo que es el reverso de la ficha, donde están todos los elementos constructivos de la edificación. Iniciamos ingresando lo que son los tipos de material de piso. Dice que la estructura es madera, el acabado es mosaico y la calidad es regular. Ingresamos el peso, ocho. Paredes exteriores, bloque de concreto, acabado, ropedes y fino, regular, vinílica la pintura, calidad regular. Peso cinco. El techo, dos aguas, madera de color. Entonces aquí automáticamente nos va sumando lo que es la suma de los pesos. De ocho más cinco, más cinco, más cinco, más cinco, más cinco, más cinco, nos da cuarenta y un. Esta suma de los pesos, automáticamente el programa nos la refleja en la parte de adelante, en la siguiente pestaña. Que nosotros, aquí tenemos que ingresarle estos datos para que él haga la comparación en un rango de pesos y él nos va a decir cuánto es la calidad. Ingresamos, dice que hay un edificio, hay un piso y el área noventa y uno punto de centí tres. El uso es uno, presidencial, de bloque de concreto, entonces automáticamente nos ha alojado la calidad de cuarenta de aquí, y la comprobamos y la tenemos bien en la ficha. Nos falta ingresar el porcentaje bueno que es ochenta por ciento. En la parte de colindancia del predio, esta ficha aparece en blanco, pero sí hay que tener en cuenta de que se debe de anotar la colindancia de los predios. En este caso vamos a dejarla en blanco y posteriormente vamos a pedirle al técnico para que lo llene e ingresarlo ahí en esta parte. Entonces ya ingresamos todos los datos completos de la ficha y le damos OK. Nos aparece esta opción, le damos OK y de último nos aparece nuevo registro ingresado al sistema. Ya la ficha ya aparece con los datos ingresados en la base. OK. Una vez ya finalizada la ficha, vamos a hacer lo que es el control de cálculo que nos tira la ficha en el sistema con el que tenemos en la ficha. Aquí nosotros tenemos el resumen de evaluación y tenemos que verificar y confirmar que el que nos dé la ficha sea el correcto. Entonces nosotros vemos acá lo que es el resumen de lo que es el valor de la edificación. Aquí nos aparece que el valor de la edificación es 273.659.96 ya rebajado lo que es el 20% de depreciación. En la ficha lo tenemos que es el mismo. Para ver el cálculo total de lo que es el avalú de la edificación y poder ver el impuesto que nos está reflejando nos vamos a ver cálculo de impuesto. Entonces nosotros aquí vemos reflejado lo que es el resumen otra vez de la edificación hasta donde llega el valor de la edificación. Ya en esta parte de acá nos suma lo que es el terreno 88.716.38 que es el mismo que tenemos acá. Luego hacemos el resumen y dice que al final el impuesto que pagar es 271.78 aquí tenemos si hacemos esta operación nos vamos a dar cuenta que no es el resultado que debería de dar pero aquí tenemos una observación en la ficha que dice que hubo una concertación dice que es el 25% de 1087.13 según concertación para quinquenio 2010-2014 entonces lo que está haciendo es calculando 25% de 1087.13 para dar el impuesto total a pagar entonces ya hemos hecho la verificación todo y ya la ficha ya está ingresada al sistema ya se puede generar la factura en control tributario al venir a pagar el propietario el producto el producto final que nosotros esperamos con tener la ficha digitalizada acá en el sistema es el valor total del inmueble y el impuesto a pagar el valor del inmueble el total del inmueble nos sirve para poderle dar beneficios al propietario cuando necesita una constancia su valor catastral y el impuesto también sirve también para poder emitir los recibos en el mes de agosto cuando él se presenta a pagar los bienes inmuebles el producto final a obtener es la ficha manuscrita digitalizada con el programa SAF 2.0 Música